Hoteleros de León solicitan al gobierno estatal que consideren extender el periodo para pagar los créditos a los que accedieron de fondos Guanajuato, debido a que suman ya más de un año con pérdidas económicas por la pandemia del COVID-19. Ahora es muy importante que sigan considerando en un momento dado el aplazamiento del inicio de los pagos de las personas que accedieron a créditos como fondos Guanajuato y no únicamente en fondos Guanajuato. Hay otro tipo de conceptos que se pudieran generar un poco de apoyos, extender o generar algunos esquemas de pago para estar generando de alguna manera esto que no sería de gran ayuda en virtud de que hay compromisos ineludibles que muchas de las veces, si no está pagado el recibo, pues se te deja de suministrar el servicio. Hablo como el agua, la luz, teléfono, internet. Juan Pablo Rocha Moreno, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León, dijo que es un tema necesario debido a que ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus. Y lo más importante para nosotros que es seguir sufragando todo lo que son las plantillas, el pago de las plantillas laborales, que eso es uno de los conceptos que tenemos más considerados, porque en esa medida hay muchas familias que de ellos dependen de las fuentes de empleo que generamos. Cabe mencionar que en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, en todo el ecosistema turístico hemos llegado a alcanzar hasta 200 mil fuentes de empleo. Aquí te hablo no únicamente de hoteles, sino de restaurantes, bares, agencias de viajes, turoperadores. Es decir, todo lo que participamos en esta bella actividad, a ese número se ha llegado a alcanzar las fuentes de empleo de manera directa. Con imágenes de Israel Mesas, informó para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.